Estaba pensando en la noche que te di La misma que me abandonaste sin pensar Y yo te entregué mi corazón Una noche oscura sin mirar atrás To my love Yo te herido, my love Se fue corriendo y no volvió más Yo te herido, my love Se fue corriendo y no volvió más Estaba mirando tus ojos y me fui Sintiendo tu sonrisa oyéndote hablar Y me entregaste tu corazón Esa noche oscura sin pedirme más To my love, to my love, to my love, to my love, to my love To my love, to my love, to my love, to my love, to my love Yo te herido, my love Me fui corriendo y no volvió más Yo te herido, my love, to my love, to my love Esa primera noche que me diste Fue la última noche que te vi llegar Solo un abasto pa' sentirte Quiero darte el cielo y quiero darte más No necesitamos nada más Ya nos dimos todo lo que pudo dar To my love, to my love, to my love Cuando entregamos el corazón To my love, to my love Esa noche oscura hasta el final Yo te herido, my love Se fue corriendo y no volvió más Yo te herido, my love Se fue corriendo y no volvió más Yo te herido, my love Me fui corriendo y no volvió más Yo te herido, my love Me fui corriendo y no volvió más Ahí me fui yo To my love, to my love To my love, to my love, to my love, to my love Y no volvió más Salve El amor El amor El amor los